Vamos con las noticias internacionales. Comenzamos en Venezuela. El exgeneral venezolano Hugo Carvajal dijo en redes sociales que la Guardia Nacional Bolivariana y los agentes de inteligencia cubana son los que controlan en realidad a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Además, acusó a la Guardia Nacional de violar los derechos humanos en las represiones contra el pueblo venezolano mientras se manifestaban, o se siguen manifestando, en contra de Nicolás Maduro. Nos quedamos siempre en el país sudamericano.